Villahermosa, Tabasco, 25 de junio de 2012. ¿Por qué Carlos Salinas de Gortari adoctrinó al PRI y al PAN en la cultura del odio al México Real? El odio en la campaña del PRIAN contra Andrés Manuel López Obrador. Día tras día, spot tras spot, declaración tras declaración, los panistas y PRIistas, revelan dos sentimientos encontrados que son uno solo. El odio y el miedo. El PRIAN promueve el odio a un candidato porque quiere sacar a los pobres de la pobreza y a los ricos de la riqueza. Pero eso es solo una mentira creada para no dejar el poder y mantener a la inmensa mayoría de los ciudadanos debatiéndose entre la miseria y las injusticias. El odio a lo que los panistas y PRIistas siembran en la población, en complicidad con los medios de comunicación, no es más que su mismo miedo, al despertar de un gigante dormido. Miedo a ese país de pobres, nacos, indígenas, desarrapados, pordioseros, inmundos, teporochos, drogadictos, delincuentes, ladrones, homosexuales, ignorantes, incultos, discapacitados, inferiores, mequetrefes, narcotraficantes, secuestradores y criminales, que ellos mismos el PRI y el PAN construyeron con mucha eficacia a lo largo de 40 años. No es más que un miedo disfrazado de rechazo a lo que ellos califican como un líder revoltoso que consideran un peligro para México. Ese miedo del PRI es tan solo el miedo a que los ciudadanos abran los ojos, los oídos y su mente a la posibilidad de un cambio verdadero sin demagogia, algo distinto a lo anunciado por Luis Echeverría Álvarez, quien decía, arriba y adelante, y nos convirtió en el patio trasero de los gringos, o José López Portillo con, la solución somos todos, pero que terminó siendo excluyente, o Miguel de la Madrid hurtado por la renovación moral, que aunque no hubo tan, se le considera el menos malo. O Carlos Salinas de Gortari, con su famoso que hable México, donde solo hicieron uso de la palabra los grupos oligárquicos, empresariales, banqueros, medios de comunicación y los carteles de la droga en un gran pacto, para dar el gran golpe, enajenando bienes públicos que han sido privatizados, monopolizados y arrebatados a la nación, empobreciendo indiscriminadamente a todo el país, o Ernesto Zedillo Ponce de León con su, bienestar para tu familia, que terminó por quitar su patrimonio a la mayoría de las familias y el poco bienestar que les quedaba, o Vicente Fox Quesada, con el voto del cambio. Y que después de que la izquierda mexicana le dio el voto de castigo al PAN para sacar al PRI de los pinos, ahora resulta que es el primer PRIista de la nación y principal promotor del regreso del PRI a los pinos, o Felipe Calderón Hinojosa con su famosa frase el presidente del empleo, que ha generado el mayor número de desempleados en la historia de este país. Después de todo esto, que está sobradamente documentado, ¿dónde está el peligro para México? No tengas miedo, vota libre, vota sin miedo. No tengas miedo, a las represalias, pues no puede haber más represalias que haber enajenado los bienes de la nación, no puede haber más represalias que haber quitado su patrimonio a las familias, no puede haber más represalias que el autoritarismo que vivimos por más de 80 años, no puede haber más represalias que el desempleo masivo, no puede haber más represalias que tener a la inmensa mayoría de las familias debatiéndose entre la miseria y las injusticias, No puede haber más represalias que la corrupción y la impunidad. Hay alternativas, vota libre, vota sin miedo. El voto es libre y secreto.